¡Bienvenido a Parking System Reloaded Pro! Si usted tiene barbijo, te eslícelo un instante. Escaneando fotos. Correcto. Recuerde que podrá pagar con su rostro en la taquilla de salida. Si su estadía corresponde a abono mensual, diga mes. Si su estadía corresponde a abono, diga hoy. Si usted viene a hotel transitorio, diga gemidos. Si la barrera no se abre, tenga bien decir solicito asistencia. Solicito asistencia. Hola. ¿Quién es? Hola. Sí. ¿Quién habla? El cliente de la estacionada. ¿Qué auto tiene? Hiciena. Hay lugar por Hiciena. Lo que tendríamos que dejarles es un lugar en los autos de alta gama, pero van a ver un Hiciena y va a quedar medio picucio. Acá los dueños. ¿Me voy a entrar? No, 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 espere, espere. Dígame, ¿qué año es el China, señor? ¿Qué importa? Tiene toda la estacionada, por favor. No lo vende, ¿no? Bienvenido a Parque Insiste, en el aparcamiento automático por reconocimiento isométrico. Cuando guste, avance. Solo diga abrir barrera. Que disfrute su estadía. Bien. Abrir barrera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Abrió la barrera, señor? No. Ah, me dicen que... Que cadena nacional. Un segundito, que con la cadena nacional... ¿Cadena nacional? Aguardo un instante. ¿Cadena nacional? Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional junto a todos los administradores públicos incluyendo transporte, parking system y comercios. Habla para todo el país el señor presidente de los 44 millones de argentinos, doctor Alberto Fernández. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a Parking System Relovi Pro, el sistema de apertura de barrera barimétrico. Si usted utiliza tapabocas, por favor, deslícelo hacia abajo y diga abrir barrera now. Abrir barrera now. No entiendo ese comando. Diga login. ¿Sí? Login. Usted dijo... Login. Sí, correcto. Toque una bocina. Bueno. En este momento el sistema escaneará su auto para brindarle el mejor espacio. Las medidas de su automotor son importantes para nosotros y para su comodidad. Es un auto, dale. El automotor ya tiene su lugar asignado para ingresar. Decir con poscuorte y clara abrir barrera. ¡Que abra la barrera! No entiendo ese comando. Abrime la barrera. Casi media hora me tenés acá. Voy a poner todo de mí, todo mi esfuerzo... ¡Sigue la cadena! ¡Sigue! 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 Voy a seguir cuidando a todos y a todas las argentinas. Voy a trabajar con ustedes. ¡Sigue! Unidas y unidos por un país mejor. Hasta aquí transmitió LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7, la televisión pública junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio, televisión y parking. Le agradecemos a usted también porque se la bancó como un duque. Te la bancaste como un duque. Es una joda para el show, Matt. Gracias por la buena onda. Adelante, que vendré que sea el día. ¡Abrazo grande! Maestro, sos un genio. Demasiado paciente, tío. ¡Cabezón, man!